El tema de hoy es ¿Qué se regala a la persona maldita? Onda, se le regala a los varones y a la mujer y de los varones a la mujer lo que uno espera ¿Y qué le pusimos a poder comprar a un chico? Es complicado así ¿Ropa? ¿Algo para comer? ¿Un vino? No, no, un vino es cuando ya estás casado, tenés 30, 40 años, tomate, ¿qué te vino? ¿Un calzoncillo? Un CD, puede ser, un CD y una banda que te guste Puede ser para mi gusto, alguna ropa así Calzoncillo no, nunca compré porque no se los callo No es el erótico que siempre vemos las pidieron Con corazoncito, porque está re lindo, un boxeo con perfis Capaz que eso compre, que eso vuelve a la mano Y, no sé... Ahora, siendo mujer es diferente, uno le tiene que regalar Bombones seguro, otro regalo y una noche... Pará, pará, bombones... ¿No pensás que cuando regalás bombones decís tomá gorda, engordá? Están re buenos de pensar ¿Piensan en lastrarlo? O sea, según internet, dice que cuando regalás bombones le estás diciendo tomá gorda, engordá No, no, para mí no Si te regalan bombones es porque hay algo rico que te guste Si me regalan una pizza soy feliz, pero no puede Por eso te regalan bombones, o sea... Vos, Yona, ¿qué pensás que te ha copado regalarle una novia? Ropa Ropa Pero ropa nunca te quieren regalar porque va a decir que no te guste Una ropa que te guste, onda No, la ropa que te guste, onda, que algo ya lo viste y te gustó Qué idea Un osito de peludo ¿Te han regalado algo para San Valentín? Yo quiero un osito de peludo Porque gracias a Dios no estaba... Un corazón Siempre se pelea para San Valentín Sí Para San Valentín Antes... Antes... Antes de eso no te guste La ropa es fácil Para... Para andar de noche y comprarle algo para algún traño Algo para Navidad Y algo para San Valentín Son tres regalos nomás O sea, no hay mucho